Ok, mi gente alegre, ¿dónde están los meros meros? ¡Despuesta de charnumbre! 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 ¿Y cómo se va? ¿Cómo se va? ¡Y ese camino! ¡Clicando! ¡Clicando! ¿Y qué será la vuelvecita? ¡Vuelta! 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 ¡Y así la baila que el niño le dice! ¡Y así la baila! ¡Vuelta! 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 Más o menos, más o menos, más o menos. Eso, y ese movimiento, y ese movimiento. Caderas y púras, caderas y púras, caderas y púras. Más o menos, más o menos. Más o menos, más o menos, más o menos.